cordial saludo maestro ley martín y un cordialísimo saludo también para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá siempre buscando material leyendo en todas partes para hacer estos informes que lo que buscan básicamente es agregar valor a nuestros oyentes y hay una información muy interesante que dice que ser más felices una cuestión de alimentación ingerir ciertos nutrientes y alimentarse saludablemente puede ayudar a mejorar el estado de ánimo esto lo escribe pablo gutman de f reportajes con información de europa press y lo registra el periódico el tiempo asumir hábitos de vida saludable y comer en forma sana está de moda más allá de los beneficios físicos de combinar estas dos prácticas cada vez son más los expertos que señalan la relación directa entre lo que se ingiere y una mayor estabilidad emocional según la dietista integrativa de harvard medical school news el cacho todo lo que se hace piensa y se come a lo largo del día aleja o acerca a las personas a la felicidad las emociones forman parte de nuestro organismo y si comemos muchos azúcares o alimentos procesados tendremos consecuencias a este nivel asegura a la especialista autora del libro la dieta de las emociones la experta aconseja seguir una dieta consciente nutritiva y responsable en la que la persona sepa en todo momento que está ingiriendo teniendo en cuenta los valores nutricionales de los alimentos la digestión es la base de todos nuestros problemas en el aparato digestivo es donde se absorben todos los tóxicos y los nutrientes en el intestino por ejemplo tenemos una cantidad de neurotransmisores y hormonas impresionantes por lo cuanto entre más limpio y operativo esté todo irá mejor subraya la profesora especialista de la universidad de harvard la médica y nutricionista odile fernández define estos neurotransmisores como las moléculas de la felicidad su tarea la de transmitir todas las acciones ordenadas por el cerebro y modulan las emociones las emociones forman parte de nuestro organismo y si comemos muchos azúcares o alimentos procesados tendremos consecuencias a este nivel según fernández una dieta basada en el mundo vegetal que priorice la ingesta de frutas hortalizas legumbres semillas y frutos secos ayuda a aumentar la síntesis de estas moléculas relacionadas directamente con el buen humor como son la serotonina la melatonina la dopamina y la noradrenalina este tipo de dietas pueden ayudar a las personas con depresión o mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad la depresión se relaciona con la inflamación crónica la carne es proinflamatoria por eso se aconseja reducir su presencia y reemplazarla por alimentos ricos en omega 3 con un gran poder antiinflamatorio en este grupo se encuentra también el pescado azul como la caballa o las sardinas entonces hombre a lo mejor uno no comprará pescado azul pero sí puede comprar sardinas carmen escalada diplomada en nutrición y dietética destaca la importancia de consumir alimentos ricos en magnesio un mineral que interviene en la producción de energía aumentando nuestra vitalidad y añade que los carbohidratos también son importantes para la felicidad por su alto contenido de glucosa nutriente necesario para el correcto funcionamiento del cerebro eso sí advierte en cantidades sensatas en cuanto a los buenos hábitos que se deben adoptar a la hora de comer y que favorecen la estabilidad emocional el principal es evitar las grandes ingestas de alimentos es decir comer de gula comer de más psicológicamente nos generan un sentimiento de culpa muy fuerte señala andrea márquez del instituto médico europeo de la obesidad también añade escalada que es importante aprender a disfrutar de las comidas recomienda comer en un ambiente tranquilo masticar despacio y disfrutar de cada bocado y de sus características organolépticas sabor olor y textura de esta manera prosigue se puede identificar mejor nuestro nivel de saciedad y seguramente ingeriremos menos cantidad de comida el efecto son digestiones menos problemáticas oígame y en el informe de mañana les tengo los 10 alimentos que más potencian la estabilidad emocional y los 10 más perjudiciales de acuerdo con las médicas un extraordinario informe el de mañana es el que ya les he anunciado un par de recomendaciones sobre así se habla en público recuerde el contacto visual recuerde que debe colocarle pólvora a la voz recuerde que únicamente debe hablar de un tema que domina y se tiene que preparar presentarse ante un auditorio medio preparado es como presentarse medio en peloto y tenga la expresión corporal que le dicte su corazón comunique con ganas de vender sus ideas es todo por el día de hoy maestro ley martín a quienes deseen este material de la alimentación y la felicidad con mucho gusto yo se lo puedo regalar y también un resumen de así se habla en público sobre lo cual dictamos seminarios todos los meses en bogotá un gran abrazo para nuestros oyentes pendientes porque lo de mañana es muy interesante mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a a a a a